Me parece que a la hora de pensar en este desequilibrio que se produce a partir de la emergencia del paradigma, digamos, llamémosle convergente, digital, no debe perder de vista, si bien es cierto que aparecen potencialmente nuevas plataformas, que eso no potencialmente, eso es materialmente, pero digamos que potencialmente brindan la capacidad a distintos actores sociales de sostener sus propios medios de comunicación, en sentido literal de la palabra, esto no debe hacer perder de vista que en términos de estructura del sistema, las industrias convergentes, las industrias de medios más convergentes, las telecomunicaciones, internet, son justamente las que se caracterizan por tener relaciones de propiedad más concentradas, es decir, donde hay más convergencia digital hay más concentración de la propiedad, y esto parece una paradoja porque la convergencia digital es la que habilita al diseño de sitios, los soportes, blogs, ventanas de comunicación por doquier, pero las relaciones de propiedad que tiene ese sistema están más concentradas incluso, que ya es mucho decir, que en el sistema de medios analógico y tradicional. Esta es otra idea fuerte que me suscitó mucho, una tercera idea muy fuerte del libro tiene que ver, me parece, con la cuestión de la ecuación económica, de los sistemas de medios, es evidente que ahí también hay un fuerte cambio, un cambio radical en virtud del desplazamiento de audiencia, de la segmentación de los medios, etc. de la competencia de nuevos medios digitales y todo esto, pero esto también creo que no debería hacernos perder de vista que en América Latina podría ampliar, si hay interés en el futuro, digamos, o en el debate si es que hay, esta idea con ejemplos, pero en América Latina los sistemas de medios, tal vez con alguna excepción, en general los sistemas de medios han sido económicamente muy dependientes de los estados, quiero decir que si los estados quitaran toda su intervención en la economía de los sistemas de medios tradicionales, muy probablemente estos irían al quebranto. Y en realidad, buena parte de la regulación prolífica que tuvieron los sistemas de medios en la historia reciente de América Latina, para fortalecer este esquema comercial políticamente dócil, ha sido una intervención de tipo regulatoria por parte de los estados, que salvó del quebranto, en muchos casos, a los sistemas de medios, como el ejemplo más a mano que me viene a cuento aquí, es la famosa ley de bienes culturales del año 2003, sancionada durante la primera presidencia del así requerido matrimonio presidencial, que fue esta primera presidencia absolutamente funcional a el esquema comercial de funcionamiento del sistema de medios de comunicación, la de Néstor Kirchner. Un par de ideas que quisiera plantear en discusión con algún párrafo del libro, pero en acuerdo general con la gran importancia que tiene la tematización de estas cuestiones, y su exposición clara, didáctica, en los capítulos del libro, serían. La primera es el peligro de confundir acceso con democratización. En varias de las páginas del libro hay una pregunta recurrente respecto de qué es la democratización de la comunicación, la democratización del sistema de medios. Es una pregunta abierta, no es una pregunta que tenga una respuesta concluyente ni cerrada, yo no la tendría, el libro tampoco la presenta, pero circula en la literatura la, a veces, creo yo, falsa, digamos, similitud entre acceso y democratización. Lo mismo cabe decir para mí entre pluralidad y pluralismo, o sea, muchas veces la literatura confunde el número con la cualidad de lo diverso, de la desemejanza, que es una de las cualidades típicas del pluralismo, y no así de la pluralidad, no así del número. Y este es un problema que no solo atraviesa a los que critican los intentos regulatorios, sino a mi juicio que está presente como problema en la regulación, por ejemplo, de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Digamos, hay una especie de pasión del número, pasión que yo sostendría el próximo sábado cuando juegue la Argentina, pero que no me parece aplicable al sistema de medios, digamos, ni en general a la democracia. La cuestión de, se señalaba Hernán, la cuestión de la lógica de la producción de las noticias, que es una lógica muy novedosa, decía Hernán que tenemos mucho conocimiento, yo quisiera que tuviéramos más conocimiento todavía, es muy probable que tengamos más conocimiento de esto, de lo que ocurre con los consumos y la recepción, que era tu idea, pero considero que, por ejemplo, un examen pendiente sobre las redacciones digitales, por ejemplo, nos conduciría a conclusiones un poco pesimistas respecto de la degradación del oficio periodístico, transformado, reconvertido en un oficio de oficinistas, digamos, que se dedican a llenar cajas prediseñadas y donde no hay contacto con el afuera, o sea, hay un entabustramiento, me parece, antitético con la profesión. Por último, con las ideas del libro, tanto un colega, Guillermo Mastrini, como yo, trabajamos sobre todo en la línea de estudios de concentración de las industrias de información y comunicación en América Latina, y de esas conclusiones, quiero decir, de la investigación que vengo realizando, en una caracterización esquemática, diría, en América Latina tenemos efectivamente un panorama de alta concentración de la propiedad y de las audiencias y de los mercados, que no son analíticamente cuestiones similares en los sistemas de medios, existen una fuerte centralización geográfica de la producción de los contenidos, más allá del aprovechamiento de su reciclaje y de su reproducción en distintas ventanas ubicadas en distintos lugares geográficos de nuestros países, pero la concentración de la producción de los contenidos es un dato preocupante en la región, el esquema de la convergencia al que ya se refirieron Hernán y Fernando, y que está muy bien desarrollado en el libro, y la inexistencia de medios públicos. Acá hay una gran coincidencia, quisiera terminar básicamente con este apunto, una gran coincidencia que tengo con el libro es la permanente caracterización de muchos de sus autores respecto de la intención de comunicación que tienen en general los gobiernos y en sus intenciones regulatorias del sistema de medios. Pero, la intención de los gobiernos, como sabemos, no necesariamente se traduce en el efecto de las políticas que los gobiernos implementan. Carlos Menem intentó reformar la Constitución Nacional con, como sabemos, su objetivo principal de ser reelecto, pero los beneficios, a mi juicio, los beneficios del nuevo texto constitucional respecto del que regía hasta ese momento, exceden con mucho, y además históricamente, las intenciones de un presidente. De modo tal que, esto lo digo porque muchas veces discutimos con colegas sobre las intenciones, y muchas veces se cuestiona, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Mundial, porque las intenciones del gobierno no son buenas, y sobre eso hay muchos indicadores, o sea, la falta de ley de acceso a la información pública, el manejo arbitrario de los medios de gestión estatal como si fueran absolutamente gubernamentales, es decir, muchos ejemplos. Pero, creo que atribuirle a la lógica alocada o perversa de una persona la necesidad de cambio regulatorio en pos de levantar proscripciones de acceso a la titularidad del sistema de medios que existen en toda América Latina, es un error. Y en todo caso diría, como aquellos errores, como aquellos relojes a los que no se le da cuerda, puede ser que este loco o esta loca de acá o de allá, de este país o de aquel otro, y aquellos relojes sin cuerda dan la hora exacta dos veces al día, en este caso, sintonicen con la necesidad de regulación de un sistema cuya prolífica regulación siempre ha ido en sentido contrario y que produce falta de medios públicos, concentración de propiedad, concentración de mercado y centralización geográfica de la producción. Creo que esos procesos van más allá, ameritan la intervención del Estado y van mucho más allá de la intención del gobierno de Chile. Gracias. Bueno, muy amable. Gracias.